Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. La fuga secreta de Handercel y Haakansabank. La pareja se irá de vacaciones otra vez. Handercel y Haakansabank, una de las parejas famosas de Estambul, siguen siendo motivo de curiosidad en su vida privada, además de estar frecuentemente en la agenda. Recientemente, una foto secreta de la pareja sacudió al mundo de las revistas. Haakansabank fueron vistos posando en una mesa en la sala de espera de un aeropuerto con sus maletas. Entonces, ¿dónde y por qué se va de vacaciones la famosa pareja? Que Haakansabank y Handercel pasen tiempo juntos ya es un tema del que se habla mucho. Sin embargo, este encuentro despertó la curiosidad sobre hacia dónde iría la pareja. ¿Qué planes sorpresas se esconden detrás del misterioso encuentro de la pareja? Aún no está claro si Handercel y Haakansabank, conocidos por su ambicioso amor, están de vacaciones de negocios o simplemente en una escapada romántica. Sin embargo, el hecho de que fueron vistos en el aeropuerto con maletas generó especulaciones de que la pareja estaría separada por mucho tiempo. En las imágenes se ve que la pareja se está esforzando por proteger el secreto del lugar al que viajarán. Por las expresiones faciales de Haakansabank, que conversan amistosamente sentados a la mesa, queda claro que estas vacaciones no son sólo un viaje de negocios. Mientras los periodistas de las revistas analizan esta misteriosa fiesta de la pareja, los fanáticos en las redes sociales hablan de sus predicciones sobre a dónde irán Handercel y Haakansabank. Los fanáticos de la famosa pareja crean varias teorías sobre las misteriosas vacaciones de la pareja al hacer comentarios cómo se van de vacaciones románticas, o tal vez viajan por un proyecto relacionado con el trabajo debajo de las fotos compartidas en las redes sociales. Continuaremos siguiendo de cerca el pulso del mundo de las revistas para conocer la misteriosa aventura navideña de Handercel y Haakansabank. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.